En el día de hoy realizamos la primera reunión del año de CONAPREDES, una reunión que para nosotros era importante porque nos permite dinamizar la comisión y poder iniciar lo que es el desarrollo de nuevos proyectos y programas que permitan a la CONAPREDES proyectarse a la comunidad y a la ciudadanía y que se sienta que realmente se están realizando proyectos y trabajos a fin de prevenir los delitos de explotación sexual.